8 y media de la mañana, nos vamos para Huébar de la Jarafe a correr una carrera de 10 kilómetros, voluntariamente, que se llama el Muro de Filipide. ¿Tú se lo sabías? Sí, lo sabía. Y ya ha pagado y todo el desaviento. Bueno, pues hasta Huébar de la Jarafe que nos hemos venido, Alessandro está planificando su táctica de salir a 3 y medio el kilómetro. Claro. Para que yo lo tenga que recoger en el kilómetro 8 y medio. Y lo dejas allí tirado, vamos, y lo dejas allí tirado. Vamos, es que no hay negociación alguna. La palabra no es recoger, la palabra es pasar. Pasar, esa es la vez. Está puntuado, puntuado. Vale, vamos, vamos, vamos. Muy Maisita. Vamos. Vamos. Kilómetro Inrevitado ya ¿Cuánto hemos hecho al final? 53 ¿Cinventa y tres con algo? Lo del muro de Filippi de la verdad Es verdad, es verdad, es verdad Madre mía Es decir, el muro de Incomputir Qué cosa más pesada en carrera Qué fresquito, fresquito mañanero, ¿verdad? Me voy a tomar una cerveza y mira, mira, mira cómo está eso Bueno, por el final lo he dicho Carrera que se ha hecho muy pesada, muy dura La cámara se ha quedado sin batería Es malísima la batería de esa cámara Y no se ha visto mucho de la carrera Y poco más, poco más Muy bueno al final de carrera, su montadito, su botellín y sus frutitas Buen trofeo, buen trofeo El trofeo final de carrera es fantástico Yo voy a bajar a la fuerza esposa Y poco más No, porque a ganarla yo por lo menos no voy No, tampoco Pagar ocho euros por una carrera para tardar 20 minutos en hacerla, ¿no? Está feo, está feo No se amortiza, no se amortiza Hay que nadar Bueno, hasta luego